Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y Otras Pasiones. Hoy vamos a hacer otra agita de Bullet Jordan preparando nuestra semana con acuarelas. Entonces para eso necesitamos nuestra cajita de acuarelas, puede ser cualquiera, o sea, yo sé que hay muchísimas marcas, hay unas cosas súper finas, súper divinas, pero pues yo la verdad compré estas súper baraticas porque no las utilizo casi. Entonces para lo que vamos a hacer hoy, cualquiera nos sirve. Entonces tenemos nuestra cajita de acuarelas, nuestro pincel, una paletica donde podamos mezclarla, pues la tapita sirve para mezclarla, entonces ahí lo tengo. Y vamos a utilizar un cuadrito de acetato. Estas hojitas de acetato son súper baratas, cuestan como mil pesos, entonces solamente compras la hojita y recortas un cuadrito, así pequeñito. Y vamos a comenzar a dividir la página. Bueno, recuerden que es importante dividirla para que nuestros espacios queden más o menos uniformes. Entonces vamos a hacerlo primero que todo. Bueno, ya cuando tenemos divididas nuestras secciones para colocar los cuadritos, entonces vamos a utilizar ya sea un pincel con depósito de agua o vamos a utilizar un spray para colocar gotitas de agua o sencillamente vamos a colocar un frasquito con agua y vamos a colocar unas gotitas en nuestra paleta. Eso para poder mezclar los tonos y poder hacer lo que queremos hacer. Entonces yo voy a utilizar el pincel normalito para que se den cuenta que se puede usar. Entonces este pincel es el que trae común y corriente las acuarelas. Entonces voy a ponerle un poquito de agua, voy a ponerse un poquito para acá y voy a coger azulito y voy a mezclar. Entonces lo que hago es aquí ponerle un poquito de agua para que se active la acuarela. Recuerden que mientras más agua tenga, menor va a ser la pigmentación y mientras menos agua tenga la acuarela, mayor va a ser la pigmentación del color. Entonces no le van a poner mucha agua porque lo que necesitamos es una gotica nomás. Entonces solamente les voy a dar el ejemplo. Cogemos nuestro acetato. Y hacemos unas pintitas de acuarela. Y el otro lo cogemos de otro tono. Recuerden que los tonos pues tienen que combinar. O sea, no vayamos a colocar, por ejemplo, un... ¿Qué digo yo? Ahora se me perdió cuál no combina. Bueno, por ejemplo, podemos colocar hoy un azul con un... Un amarillo o un azul con un... Color... Moradito, claro. Y nos va a dar una pigmentación muy bonita. Entonces lo que hacemos es ponerla. Después de que la ponemos, nos queda así. Le damos la vuelta. Y aplanamos con el dedito. Levantamos. Con cuidado de que no nos vaya a quedar corrido. Y nos va a quedar así un manchoncito. Este manchoncito así de dos tonos pues queda muy bonito me parece a mí. También se puede hacer de un solo tono. O si queremos, podemos mezclar varios colores para que nos dé un sistema de degradado completamente diferente. Después lo dejamos secar y sobre él vamos a colocar los días de la semana. Así es que voy a terminar la hoja y ya regreso con ustedes. Bueno, así nos va quedando. Yo sé que en un momento no parece lindo. Pero ahora cuando terminemos de decorarlo nos va a quedar súper bonito. Podemos secarlo ya sea con las pistolas que utilizamos para hacer embossing. O sencillamente podemos dejarlo secar así nomás. Bueno, yo tengo esta pistola que es de la marca CISIX. Entonces lo único que hacemos es prender. Y secar. Esto nos va a evitar tener que esperar. Pero si ustedes quieren pueden esperar así nomás. Y listo. Recuerden siempre cuando terminen de utilizar sus materiales. Secarlos. No hay necesidad de que los laven. Puesto que el pigmento que queda en la tapita. Ese les sirve para volverlo a utilizar. Por eso les digo que no utilicen mucha agua. Porque si no van a desperdiciar material. Igual el pedacito de acetato. Entonces lo que hacen es con un trapito. Yo tengo una valletilla blanca. Bueno, está llena de colorines. Porque pues trabajo con ella cada rato. Aunque todos los días la llevo lavando. Pero bueno, siempre se ensucia. Entonces limpiamos. Y listo. Nos queda listo para utilizarlo una nueva vez. Ahora vamos a marcar los días. Eso lo vamos a hacer con un marcador. Utilicen el estilo de letra que ustedes más prefieran. Yo voy a utilizar letra normalita, mayúsculas y ya. Voy a utilizar... A ver... Este marcador de Kelly Crate. Y listo. A ver, cierro por acá. Recuerden que siempre que trabajamos en orden. Nos va a dar el espacio. Para que las cosas nos queden mejor. Entonces. Sobre... El pigmento, el color que ya colocamos en el papel. Vamos a colocar los 10. Tómense su tiempo. Nunca trabajen en las carreras. Siempre la cuestión es trabajar despacio. Trabajar con amor. Hacer las cosas que realmente nos gustan. Y así el resultado siempre va a ser muy bonito. Y así nos va quedando. Nosotros podemos hacerle acá un recuadro. Podemos hacerle algún tipo de borde con estilo. Podemos hacer las líneas con resaltador que combine con los colores que utilizamos. O sencillamente dejarlo en blanco. Ya depende de cada uno. Yo voy a utilizar dos resaltadores de la marca Pelican Flash. Estos resaltadores son tonos pastel. Y van a combinar perfecto con el arte que acabo de hacer. Entonces. Manos a la obra. Y ya regreso. Bueno. Y así es el resultado final. De nuestra nueva semana. Recuerden que todos estos trabajos los puedes ver directamente en mi Instagram. Me encuentras como de Letras y Otras Pasiones. Donde publico cositas a diario. Y recuerden también que tengo los talleres de Bullet Journal activos. Cualquier persona que quiera. Son totalmente personalizados. Y pues nada. Ahorita en cuarentena toca 100% virtual. Entonces. Recuerden suscribirse. Les mando un abrazo. Un beso enorme a todos. Y muchas gracias por verme.